Alexis, ahí está Alexis, se suelta por la derecha, avanza por este lado Isla, ahí está Isla, toca para Pipe Gutiérrez, hombre, al cual Pizzi dirigió en la Ucatónica, va al pase adentro, es buena la pelota, sale Chiquito Romero, córner, aparecía la pedía, Orellana, tiro de esquina. Chile colectivamente empieza a mostrar recursos, incorpora laterales, Isla, ahora con este pase profundo, buscando la diagonal de Orellana, muy atentos con Esmori en el cruce, pero empiezan a aparecer automatismos de un equipo que no parece ser dirigido por un entrenador que tiene tres prácticas. Argentina deja arriba a Güero y a Messi, va al córner, se quedó Romero, el salto, aquí está, gol, gol Gutiérrez, gol de Chile, al primer pario de cabeza, aparece el Pipe Felipe Gutiérrez, el hombre del cuente dice que Chile le está ganando a Argentina de comienzo, aquí en Santiago 1 a 0. Estaba mejor y lo plasma con este remate de cabeza, un centro desde la derecha por un diestro con comba hacia afuera, sacando la pelota del área chica para los que llegan de frente. ¿Quién tenía que marcar a Felipe Gutiérrez? Felipe Gutiérrez empezó el partido mediocampista central, ahora juega detrás del 9 y ya festeja un gol. El centro enroscado y aparece por detrás de Biglia, el centro de Orellana es muy bueno, con comba hacia afuera, la pelota supera a Biglia en el duelo de 6 contra 6 y llega muy muy limpio, el cabecezo es impecable, fíjense que la bola pica ya dentro del arco, imposible para Romero, de pelota parada ya había hecho buenas jugadas con balones en movimiento, Chile se pone en ventaja. Ahí la tiene Biglia, recibe a Messi, tiene que tenerla al 10, la tiene Messi, lo marca, viene encima Silva, toca la pelota para Crane Víter, adelanta, por muy poco no llegó a perderla con Orellana, otra vez la pelota viene para Messi, ahí la busca cerca a Biglia, lo tiene también a Vanega, pero el que vuelve da una mano y recupera, sí señores, Alexis Sánchez, toca Alexis, no pudo Orellana, rompiendo, anticipando muy bien Funes Morey, la pelota para Agüero, va Agüero, va Agüero, toca para Vanega, sigue Vanega, pegale, ahí estaba Di María, ¡goool! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Argentina! ¡Gol! ¡De Argentina, sí, sí, así! ¡Así te quiero Argentina, 1-1! Jugaba mal e hizo un gol, puede pasar el fútbol, diría mi amigo Gustavo Kufner, y de derecha Di María, ¿y dónde la puso? Todo arranca en un anticipo de Funes Morey, Alexis recupera con Messi, quiere jugar largo y Funes Morey se anticipa, Vanega después gestiona la jugada dentro del área, este es el anticipo de Funes Morey, acá empieza todo, toma a Chile en salida y Argentina puede combinar, Di María, Agüero, Vanega, y le queda a Angelito que dice, de derecha, no importa, la pongo donde los arqueros cuelgan la toallita, un golazo de la selección argentina, nada que ver con lo que venía jugando, pero, esto es fútbol capítulo mil millones. Otra vez el Tata lo llamó a mercado, siguieron hablando, a ver cómo se mejora Argentina parándose en la mitad de la cancha. Y la Argentina aprovechó la supremacía numérica, no estaba Díaz, eran 11 contra 10, pero el anticipo de Funes Morey cayó una zona que tenía que custodiar Marcelo Díaz, Díaz no estaba y Argentina pudo jugar ahí con Vanega. Ah, es que te iba a decir justamente eso, disculpate, anticipa Funes Morey, es el anticipo de Rolino Funes Morey. Sí, 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 porque Alexi recupera y le quiere jugar largo, y ahí estaba Funes Morey para anticipar en campo, en la línea, en la mitad de la cancha. Disculpate, chau Chelo, chau Díaz. Sí, señor, chau Díaz, hola Ravelo, a la cancha como en el número 10, Brian Ravelo, se retira lesionado, quema dos cambios en menos de medio tiempo, Marcelo Díaz. Viene a buscarla por este lado, por el sector aquí, el Ravelo, la pelota daba en Ravelo, vamos Leo, se viene Messi, ahí está Messi, sigue Messi, 3, 4, lo marca, le escalona, sigue Leo, sigue Leo, Falta tiro libre, no para tarjeta, pregunto, hay tiro libre para Argentina. Entre 5 lo marcaban, no estaría de un solo hombre, ni de 5 en esta oportunidad para frenarlo a Messi. Bueno, me gusta el tiro libre, está para pegarle Messi, otra vez sube Funes Morey, se queda como último, Brian Eviter, todo Chile en territorio propio, en área de Bravo. Lo inventó bien, porque Bosellur lo toca, pero Messi se tira después, fabrica la falta del 10. Solito para el impacto quedó Banega, en la barrera tan solo está Orellana, libre a la pelota del primer palo, buena. Está marcado, aparece por detrás de todos Messi, para el toque corto, el que la busca es Di María, alza la mano derecha a Banega, marca jugada, por qué no ahora Argentina, por qué no aquí. Ahí está para pegarle Banega, ya pasamos los 23, 24 minutos, se viene Ever, levanta Banega preparada, bueno, así no muchachos, le queda Di María, Berángel, otra vez al área, viene Otamendi, viene Otamendi, vamos Leo, aquí está, vamos Leo, ahí está, para adentro, viene, 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 gol. Gol, mercado, gool, sí, sí, de Argentina, gol, argentino, ahora sí, ahora sí, lo gana Argentina de perderlo, a ganarlo, mercado lo hizo. Tiene el gol fácil Argentina hoy, si uno revisa partidos anteriores cuesta encontrar un equipo argentino con más de un gol. En duelos oficiales. No sale bien de entrada la jugada, pero acá hay un esfuerzo, este de Otamendi, importantísimo. Messi habilitado, mercado también que define de tijera, momento inolvidable para el lateral de River, pero quiero destacar este esfuerzo de Otamendi, que le gana a Bossellur, pone la bola en juego, después Messi sirve. Es Messi o el jugador chileno el que la quiere sacar y sin querer habilita, sí, es el jugador chileno. Bueno, no es pase gol de Messi, sino de Isla, que termina reclamándoles a sus compañeros, ¿por qué? Por la falta de compromiso, porque Otamendi es fundamental para entender la jugada de gol que termina en el tanto de mercado. Bueno, increíble esto. En dos minutos cambió todo. Perdón, Juan, pero en dos partidos, perdón, en cuatro partidos, Argentina había marcado dos goles, uno a Brasil, uno a Colombia. Hoy en menos de un tiempo ya lleva dos. Vamos, Argentina, a defender ustedes en casa, nosotros acá hay que defender esta. Hay que defender esta pelota, está Bravo para buscar el cabezazo. Atención, el tiro libre para Chile, ganando la selección. Arriba Argentina, dos a uno. Va con todo Chile, hay que defender esta pelota al centro. Va Romero, bien chiquito, bien Romero. Se queda con la pelota, se va a quedar ahí Romero. Cuando vuelve Bravo, lo va a molestar porque lo tocó Bravo. Sí, le metió una patadita al pasar, ¿no? No te vas a levantar nunca, le dijo. Una murra áspera. Rápido lo vas a sacar. Segundos finales. Saca a Romero, cerquita Argentina. Bueno, se agarran todo. ¿Qué le pasa a Medell con Gran Eviter? Ahora, Silva con un Augusto, ya arriba Funes Mori. Lo empuja primero a mercado y después va con todo para que no saque rápido. No fue tan exigido, pero cuando lo llamaron atendió Romero. La de Orellana, seguro en algunos centros. Sacó Romero. Va a buscar la pelota a la bici. Se va a terminar el partido. Ganó, 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 ganó. ¡Argentina! ¡Ha ganado la selección argentina! Una victoria imposteriable. Un triunfo importantísimo para meterse en los puestos de clasificación al Mundial de Rusia. Falta muchísimo todavía, pero era un partido importante en una nueva etapa. Volvió Messi. Es cierto, lo dijo Juan Pablo. El mejor fue Funes Mori. Ha ganado Argentina y queda una victoria aquí. Nada más y nada menos. No nos przyjm hacían nada. No nos. No nos. No. 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 Gracias.